esta es la empresa, esta es la empresa, mírenlo ahí, Senke Motors, esta es la empresa que están renunciando varias mujeres empleadas, ex empleadas de esta empresa, que trabajaban ahí, en la Duarte con Rosario, señores supuestamente le ofrecieron un sueldo y al final le dieron otro, ellos no lo quieren, ellos quieren lo que le ofrecieron a varias mujeres que trabajaban aquí, supuestamente, ya ustedes la escucharon hablando ahí esto es la Duarte con Rosario, nosotros continuamos, Senke Motors, en Moca, provincia de España, República Dominicana ¿Cómo se llama eso? Dime, explícame qué es lo que pasa más o menos ahí Senke Motors, ok, dime qué es lo que pasa con la hija tuya Que no le quieren pagar a ella, no le quieren pagar, el dueño está para Santiago y no le quieren pagar ¿Cómo le dicen al dueño? Tú no sabes el nombre de ella No, yo no le sé, porque es que yo no trabajo ahí con la hija mía que me llamó ¿La hija tuya que trabaja ahí? Sí Entonces, ¿qué es lo que alega, qué es lo que alega? ¿Qué es lo que alega la hija tuya? ¿Y le paguen? ¿Y no le quieren pagar ahí por qué? Ven tú y tú también, ¿qué eres tú? Ellos dijeron que nosotros éramos unos tratadores que llamaron a la policía Ajá Porque nosotros totalmente queramos que nos paguen las quincenas que nos dijeron que me iban a pagar siete mil pesos Y a los primeros aceptaron dice que son cinco mil y después dieron dice que seis mil Y fuimos a la oficina de trabajo Y en la oficina de trabajo nos dijeron que cogieron unos seis mil pesos Y uno vino muy buena gente a buscar los seis mil pesos Y en ese periódico que nunca era cinco mil pesos Y no lo cogieron Y yo no lo iba a citar eso porque aquí hay tiempo luego no es de ellos Y entonces viene y dice que no le paren nada ¿Y cuánto duraste? ¿Cuánto? ¿Tú trabajabas ahí también? ¿Tú duraste 20 días? 20 días ¿Y qué le dice el dueño? ¿No hablaste con él? Él no lo coge, le llama de la sierra Ok ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades entonces con este negocio? Que lo cierren, eso es lo que ellos tienen que hacer Que lo cierren porque ellos están hablando de uno sin saber los familiares que uno quiere ¿No le pagaron entonces? ¿No le quieren pagar? Nosotros trabajamos de gratis ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres no le quieren pagar? Y hay una que siempre le asusta Y no ha comido hoy esperando eso Ay, ay, ay ¿Cómo se llama la agencia? La agencia Cengamot Cengamot, tú sabes que está aquí en la Duarte en Rosario Ok, ¿y nombre es tuyo? ¿Cuál es? Luis Celeno ¿Y ustedes, te quieren hablar? Mi nombre es Clint Paul ¿Tú eres mayor? Sí Ok, dime, explícame Yo estoy reclamando por mi dinero Que cada quien que trabaja es porque lo necesita Entonces nos mandan a caminar Nos mandan a la billatrina, regalos volantes Nos mandan para salteros No nos dan dieta No nos dan dieta para comer No le dan agua ¿Cuánto duraste tú trabajando ahí? 20 días ¿Y cuánto te ofrecieron? De 6.000 a 8.000 pesos ¿Y cuánto te quieren dar la hora? Primero era 6.000 pesos Ajá Estoy reclamando porque lo mío me hizo dos Sí, claro Que no No me quiero dar Que fue de 5.000 Ah, por el coño está mal Fui en la junta del trabajo Me dijeron con los 6.000 No lo puse Fui en los 6.000 pesos Entonces, cuando venga a buscar Hay que esperar que autorice Tírele un asunto a uno Ay, Dios mío Entonces, cuando uno viene Yo pongo en los cuartos ¿Qué no? Ustedes lo que quieren es su cuarto Que lo resuelvan Porque ustedes trabajaron Lamentablemente Ahí no pueden a nadie firmar Es solo uno paga uno de los lados Ahí Y yo lo que quiero es mi cuarto Reclamo eso a mi cuarto ¿Y de dónde hay dueño? Ustedes no pueden tener empresa Que no la tengan ¿De dónde hay dueño de eso? No de Moca De Santiago ¿Usted no lo ha llamado? ¿Qué dice? Nada ¿Cuántas mujeres trabajaron ustedes ahí? ¿Eh? ¿Cuántas mujeres trabajaron? ¿Tres? Hay videos donde hablamos Hace la empresa Ah, ok O sea, fue a varias mujeres de ustedes Que les quedó mal Claro Ellos hay otras Ellos no quieren hablar ¿Y es verdad que rompían todo ahí adentro? Yo sí Tú rompiste todo ahí adentro Dos cosas ¿Dos cosas rompiste tú ahí? ¿Y no te arrepientes? No No, porque yo estoy peleando Lo mío Y el que tiene dinero Quiere 30 euros Como que no es la vida Ok Entonces Cuando uno está reclamando Lo de uno Viene a decir Que llama a la policía La encariada de aquí Que es Génesis Luna Llama a la encariada de aquí Que dice que Llame a su contacto De la policía Para que venga Y es que son atracadoras Oh Para que no me están presas Entonces ustedes son mujeres serias Trabajadoras Claro Va a estar mal por eso Yo tengo una prueba A mí ¿De dónde me ha visto Mía atracada? Porque se la va a poner La demanda Que yo no soy atracadora Ok ¿Cuál es el nombre tuyo? 3 ¿Y el nombre tuyo cuál? 2 Ok, gracias Trabajadoras Trabajadoras